Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la U de tu alma, la saga que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y hoy quiero hablarte de uno de los mayores impedimentos que vas a tener para poder tener éxito. Y es el qué dirán, el qué pensarán los demás. He parado un poco cuando estaba diciendo el vídeo, porque justamente coincidía con lo que os quería contar hoy. Y dejadme que os explique un poquito más todos estos principios, porque creo que lo vais a entender perfectamente. Esto que os voy a decir ahora es lo que te está frenando, o lo que está frenando a la gran mayoría de las personas allá afuera. Muchas veces tenemos una presión social tan grande que salir de lo que los demás esperan de nosotros es literalmente poner en peligro toda nuestra integridad. Piensa en esto que te estoy diciendo. Por ejemplo, ayer grabé un vídeo, y no digo que sean críticos, pero ya muchas personas diciéndole, ¡Ladín, tienes mala cara! ¡Te veo cambiado! ¡Te veo lola! Y, claro, ¿cómo decirles a esas personas? A ver, dependiendo de en el momento de la mañana donde tú grabes el vídeo... ¿Verdad que ahora tengo buena cara? Y es más tarde, por la tarde. Teóricamente tendría que estar más cansado. El otro día grabe el vídeo a las nueve de la mañana. Duermo perfectamente. Dependiendo el sol que te dé en la cara, se te ve una cara u otra. A veces puedes parecer más cansado y simplemente es una cuestión de iluminación. Si tú tienes el sol que te está dando en la cara, pues pones los ojos más cerrados y tienes la apariencia de una persona como más cansada. Es un tema de iluminación. Yo no soy experto en iluminación, ni soy experto en eso. Lo que sí que no me gusta es que la gente opine de mí sin tener ni idea. Pero sé que es algo a lo que me tengo que exponer si quiero llevar estos principios a todo el mundo. Entonces, siempre os hablo del precio a pagar para cumplir tus sueños. Y, por ejemplo, una de las cosas que explicaba Napoleón Gil en su libro después de entrevistar a los 500 multimillonarios más importantes de su época es que si no quieres que nadie hable de ti, búscate un puesto de ascensorista. Decía. Literal, ¿eh? Lo que él dice en el libro. Nadie va a hablar de ti. Y tu vida será monótoma, aburrida, de una subida y bajada y así todo el tiempo. Si tú quieres triunfar, si quieres hacer algo en la vida importante, si quieres dejar un legado, si quieres realmente que tu alma se regocije con tu experiencia en la Tierra, entonces vas a tener que exponerte a que los demás opinen de ti porque lo que tú quieres es que los demás te conozcan, sepan quién eres, lo que estás haciendo, especialmente si estás en el mundo de los negocios. Voy a hablarte hoy del por qué es tan importante salir de ese miedo a la crítica, ese miedo al que dirán. Debes saber algo. Déjame que te ponga un ejemplo más claro. Déjame que busque una cosa porque te quiero enseñar algo muy importante. Mira, chicos. Este, este que tengo aquí, es el primer libro. O sea, yo escribí La voz de tu alma y el primer libro que saqué de cómo atraer el dinero es este, que ya está totalmente descatalogado. El interior era totalmente distinto. No tiene nada que ver con el libro que es el octavo tomo de La Saga La Voz de tu alma de ahora. Que es este de aquí. Y tú te preguntarás, ¿por qué cambiaste este libro por este? Y yo te diré, porque cuando escribí el primer tomo de La Saga La Voz de tu alma, que es este de aquí, yo sabía que las personas espirituales tienen unos conflictos con el dinero espectaculares. No solamente lo sabía, sino que lo comprobaba todo el tiempo. Ahora, te puedo poner un ejemplo. Justamente ayer me escribió un chico que según él me seguía desde el principio y me decía, Laín, a mí me gustaba más el Laín del principio, no el vendedor de libros. Y claro, yo no contesto esto. Yo bloqueo a la persona y digo, como decía Jesús, ¿no? Los pobres siempre estarán entre vosotros. Y yo añado, y querrán que seas uno de ellos. Y cuando hablo de pobreza, no hablo solamente de pobreza a nivel económica, de dinero, sino también de pobreza en todos los sentidos en el plano material, ¿no? Cuando hablamos de pobre, hablamos de pobre, no solamente de pobreza en dinero, sino pobreza en muchas otras cosas y también pobreza de espíritu. Porque como es arriba, es abajo. Las personas pobres, es decir, las personas que no tienen dinero, las personas que no tienen buenas relaciones o las personas que no tienen buena salud, van a tratar de buscar adeptos a su manera de pensar. Así que siempre van a criticar a quien sea diferente. Siempre lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no quieren que a alguien les haga sentir que son inferiores. Si no tiene nada que ver con la otra persona, tiene que ver con ellos. Perdón, que voy a poner luz, porque se me está yendo la luz y creo que no me vais a ver bien. Un segundito. Ahora creo que me vais a ver un poquito mejor. Entonces, chicos, lo que os quiero contar, ¿por qué escribí este libro y luego lo cambié por este? Pues porque cuando escribí este, lo reconozco, tenía tanto miedo a la crítica, tanto miedo a lo que iban a pensar esas personas espirituales por escribir un libro que se llama Cómo atraer el dinero y que me fueran a tachar de materialista y que me fueran a tal... Y esa duda interna me hizo no escribir el libro que yo quería. Y con el tiempo dije, no es importante lo que los demás piensen de ti. Es importante lo que tú pienses de ti. Y tienes que ser honesto. No has escrito el libro que te gustaría porque has estado condicionado por lo que iban a pensar los demás. ¿Sabes qué? Tienes que escribir lo que tú sabes que funciona y lo que tú sabes que le va a ir bien a las personas. Y desde ese momento me prometí. Line, vas a ser 100% honesto. 100% honesto. Y les vas a decir a las personas lo que piensas con la única regla que es la regla de oro de Jesús. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Con esa regla de oro empecé a hacer todo. Hoy, por ejemplo, una chica me ha etiquetado en el Instagram con una foto de una parte del libro de la voz de tu alma que se lo había descargado en PDF gratis. Le he escrito y le he dicho por favor, no hagas eso. Estás haciendo el mal. Y además era emprendedora. Trabajaba en un multinivel. Y digo, no te va bien el multinivel. Ya lo sé. Por lo que acabas de hacer ya sé que no te va bien. Y sé que te va a ir peor porque estás generando mal karma con eso. Mírate este vídeo, un vídeo que grabé de descargar PDF gratis. Mírate esto, toma conciencia y luego cambias porque luego te preguntas el por qué no te está yendo bien. Y es que estás haciendo el mal. Ella me decía, no, pero te he dado el crédito. Que me des el crédito y que me digas es el libro de la AIM no quiere decir que puedas robar un AIM. Un libro. Ahora, hace tiempo no hubiera dicho esto porque hubiera pensado, ay, que van a pensar de mí, no les voy a caer bien, no les voy... Como siempre te digo, yo no dejé la universidad a falta de ciertas asignaturas para dedicarme a esto, para tratar de agradarte y caerte bien. Dejé todo eso para tratar de... No para tratar, no intento, no pruebo en la vida, hago. Así que mi intención, mi acción y mis resultados son para que tú cambies, para que tú te transformes. Y San Pablo nos lo dijo en boca de Jesús, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Y esas personas que hacen eso, esa persona que me ha criticado porque le gustaba más a la AIM de antes que no vendía libros, claro, eres pobre, te molestan las ventas, ya lo sé, a los pobres les molestan las ventas. Está explicado en toda la saga de cómo ser millonario y en la saga de la voz de tu alma también está explicado. ¿Por qué? Porque estoy atacando tu zona de confort, estoy poniendo incómoda a tu zona de confort y cuando atoco tus creencias te sientes mal y me escribes para tratar de persuadirme. Yo no quiero volverme como tú, tú estás pobre, estás infeliz, no te gusta que alguien ve a alguien que le va bien la vida y no te gusta que alguien te ofrezca algo porque no tienes dinero y no te gusta que te vendan porque no puedes comprarlo. Yo no quiero ser como tú, yo era como tú, ahora quiero ser como yo soy porque elegí un estilo de vida diferente y si tú dejas de ver a los demás y empiezas a verles, no para criticarles sino para admirarles, entonces puedes tener los mismos resultados. No te digo que seas como ellos porque tú tienes que ser tú en tu esencia pero no tienes que pensar como piensas porque pensar como piensas te ha llevado a tener ese grado en la vida. ¿Entendéis? Y este es uno de los principales obstáculos que tienes en la vida. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por miedo a lo que pensarían los demás? ¿Cuántas cosas has hecho por miedo a lo que pensarían los demás? ¿Cuántas veces has dejado ser tú de ser tú para ser lo que los demás esperaban de ti? Estoy seguro que muchos, muchas veces y luego te preguntas por qué algunas partes de tu vida van mal, es porque dejaste de ser tú. Has dejado de tener conexión con Dios, con tu Creador, con la voz de tu alma. Has dejado de hacer lo que en realidad sabías que debías hacer por hacerlo conveniente. Has preferido ponerte en último lugar. Has preferido que nadie se sintiera mal, nadie se sintiera incómodo, tratar de agradar a todo el mundo a un precio muy alto, desagradarte a ti. Y por eso tu vida empezó a ir mal. ¿Sabes qué? Ponte a ti el primero porque si tú estás bien, todo lo demás irá bien. Y esta lección la aprendí de que cuando alguien ataca lo que tú haces, en realidad es porque se está sintiendo atacado en lo suyo. Es muy común ver a un pobre criticar a un rico. Es muy común ver a un enfermo criticar a un sano. es muy común ver a una persona enamorada ser criticado por el que no lo está. Es muy común. Y ahora te voy a decir una frase, por favor, estate atento. Nunca, jamás te va a criticar alguien que está por encima de ti en resultados. Nunca, jamás. ¿Sabes por qué? Sencillamente no estás en su punto de mira, no le interesas. No, le interesas. Porque las personas que tienen grandes resultados están focalizándose en lo que sí quieren, no en lo que no quieren. ¿Me seguís? Ahora, es muy importante que entendáis esto. Es muy importante que entendáis que nadie que te pueda criticar tiene un estilo de vida al que tú quieras alcanzar. Porque siempre, siempre, siempre miramos lo que está delante, lo que está arriba, lo que anhelamos. Y los mediocres lo critican, el resto lo admiran. Los mediocres tratan de dilapilarlo mientras los grandes empiezan a admirarlo y empiezan a aprender para poder llegar ahí también. Así que, de verdad, espero haberte inspirado. Nunca dejes que por miedo a lo que los demás esperan de ti o piensan de ti, dejes de ser quien tu alma te está diciendo que seas. Porque tu alma es un pedacito del creador y ofendes a tu creador cuando no te conviertes en tu mejor versión. El que tenga oídos que oiga. Es muy importante que lo entiendas. ¿Sabes cuánta gente me ha criticado por escribir La Voz de Tu Alma? Especialmente al principio. Especialmente al principio. Ahora es más difícil que critiquen. ¿Sabes por qué? Porque ven éxito en esto. Ahora ven a un chico multimillonario que está en todas las mejores librerías del mundo. Que ha escrito un libro que es una referencia en crecimiento personal. Le es más difícil criticar eso pero cuando estaba empezando eran todo críticas. Chismorreos por la espalda. Mira el line quién se ha creído que es. Mira el line de qué está hablando. Mira el line que está en una secta. Mira el line que está comiéndole la cabeza a la gente. Mira el line qué mala persona que es. Mira el line que no sé qué. Mira los seres de grandeza que tiene. Dice que quiere evolucionar, que quiere volverse millonario, que quiere impactar al mundo, que quiere ayudar a la gente a transformarse pero que se cree superior a nosotros. Chismorreos de estos una detrás de otra. ¿Sabes qué? Tienes que atravesar la barrera de la crítica. Para poder lograr lo que tu alma quiere y anhela vas a tener que desagradar a algunos. Tenlo en cuenta. Tenlo en cuenta por favor. Y no dejes que nadie, especialmente las personas que más amas, te digan lo que es posible o lo que no, te digan lo que está bien o está mal para ti. Se están hablando a ellos. No te están hablando a ti. Muy importante, chicos. Muy importante. Esto no es una lección para mí. Esto es una instrucción para ti. Porque yo esto ya lo he aprendido. Y lo aprendí con este libro. Yo no voy a contar lo que realmente es por miedo a lo que pensarán esas personas mediocres que además están pobres. O sea, yo estoy escribiendo un libro de cómo atraer el dinero porque sé cómo atraer el dinero y yo voy a dejar que las personas que no tienen dinero me condicionen a lo que tengo o no que escribir. No es así como funciona. Por lo tanto, que nadie te diga lo que es posible o no. Y si tú eres uno de esos que está diciéndole a los demás lo que no pueden hacer, por favor, con la vara que mides serás medido. Antes de decirle a nadie lo que no puede hacer, asegúrate de que tú no seas un destructor de sueño y que hayas sido el primero en matar tus propios sueños. Por favor, tenemos una responsabilidad gigantesca con el mundo porque todos somos uno y todo es una causa y todo es un efecto. Espero haberte ayudado. La lección de hoy es nunca dejes que nadie, nunca dejes que el miedo a la crítica de personas que no tienen resultados y que les da miedo que tú los tengas te digan que es posible o no y que determinen cómo tú te debes comportar. Jamás en la vida dejes que eso suceda porque Jesús decía los pobres estarán siempre entre vosotros porque la gente no quiere cambiar, no está dispuesta a pagar el precio, solo quiere entretenerse y buscan adeptos a sus causas. El pobre criticará al millonario y se juntará con otros pobres. El solitario se juntará con otros solitarios y criticará al enamorado. Las personas que tienen buena relación con su familia serán criticadas para las que no se hablan con su familia y intentarán meterles en su secta, buscarán adeptos a eso y los enfermos buscan a enfermos, buscan a cansados y si no, pruébalo. Vete a un grupo donde están todos cansados, agotados, enfermos y lo acusan a la edad. Vete tú con un estilo de vida sano, saludable, haciendo deporte y levantándote pronto y no trasnochando y diciéndote que te levantas a las 6 de la mañana para ir a hacer deporte y te van a mirar mal, te van a tratar mal, te van a decir que eres aburrido, te van a decir que ya no molas o como sea que lo digáis en vuestro país, te van a decir que ya no estás en la onda, te van a decir que antes eras mejor, te van a decir porque buscan adeptos a sus causas, ellos te quieren cansados, te quieren gordo, te quieren con poca energía, te quieren con poca vitalidad porque eso es lo que se supone que le toca a la gente de tu edad. No es verdad, no es verdad, aléjate de la mediocridad, elévate por encima de la situación, elévate por encima de lo que estés experimentando ahora porque tú has venido aquí a brillar, has venido aquí a triunfar, has venido aquí a estirarte, has venido aquí a crecer, has venido aquí a evolucionar y ese es el propósito de tu alma y ese es el propósito de que estés aquí, ese es el propósito del espíritu que tú crezcas porque tú eres una individualización de Dios y si se ha individualizado en ti es para que crezcas, para que te expandas, no para que seas como has venido siendo porque para eso no hubieras venido aquí, has venido aquí a expandirte, a crecer, a estirarte y a evolucionar. El que tenga oídos que oiga. Si te ha gustado el vídeo, por favor, deja de mirar vídeos ya y empieza a estudiar la saga de la voz de tu alma. Si eres emprendedor, empieza también a estudiar la saga de cómo ser millonario. Hazlo ya porque el dinero no se va a solucionar pensando que algún día te va a tocar la lotería. Sé serio en eso, responsabilízate de tu dinero, de tus finanzas y de tu familia. Y haz que las cosas pasen porque el dinero no da la felicidad. El dinero da tranquilidad y da libertad. ¿Quieres tener más tranquilidad y más libertad? Ten mucho dinero. Tienes que saber cómo ganarlo y tienes que ganarlo haciendo lo que más amas y ayudando a los demás. Y se cerrará el ciclo de la abundancia y tendrás todo lo que quieras y mucho más. Te vendrá por añadidura. Espero haberte ayudado. Te dejo aquí abajo los links para que puedas conseguir los libros ya. suscríbete para no perderte el resto de vídeos. Gracias, gracias, gracias. Escucha la voz de tu alma. Déjame un comentario de la mejor revelación y vuélvete imparable. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar ¡Gracias!